Hola, muy buenas, ya que soy Maracol, bienvenidos acá al de Perimetros Caseros Hoy vamos a ver algo muy, muy impactante ¿Qué ocurre cuando te tragas una pila? Hoy vamos a empezar con un tema un poquito serio y quiero lanzaros una pregunta ¿Cuántos de vosotros tienen por ahí por la casa pilas, no sé, en los cajones o en algún sitio donde tengáis acumulados pues los trastos, y hayáis oído muchas veces, las pilas son peligrosas pero las seguís dejando por ahí tiradas Bueno, pues hay varios casos que ocurren a lo largo del año y es de niños pequeños, bebés, que se tragan pilas de estas de botón, de los que se suelen poner en los relojes, y por ello, para que cojáis conciencia vosotros y nosotros, vamos a realizar un experimento para comprobar qué ocurre en la garganta de un niño pequeño cuando se traga una pila Aquí tenemos pechuga de pavo, que lo vamos a utilizar para simular lo que es la garganta del niño. Ahora vamos a colocar una pila en este lado, y la otra en este Ahora vamos a echar un poquito de agua para simular lo que es la saliva y vamos a cubrir una de las pilas Ahora, para ver qué es lo que ocurre tenemos que dejarlo apartado una o dos horas, y lo vamos a poner a cámara rápida para que veáis qué es lo que sucede Bueno, pues ya han pasado dos horas y este es el resultado vamos a acercarnos un poquito más para ver cómo ha quedado. Bueno, la pila que no estaba cubierta parece que no le ha ocurrido nada vamos a levantarla para ver si hay algo debajo y bueno, podemos ver que no. Pero sin embargo en la que estaba cubierta por el otro filete, que es lo que se asemejaría a la garganta de un niño pequeño, podemos ver que está esto de aquí como quemado se ha vuelto la carne transparente y vamos a destapar a ver qué pasa Buf, como podemos ver esto se ha puesto verde alrededor y huele fatal. Sí, huele un poquito raro vamos a levantarla a la pila y fijaos la reacción que ha hecho esto está completamente quemado como podemos ver la carne se desprende ahí con una textura súper rara y ha llegado a quemar incluso hasta un filete de abajo Bueno, como habéis visto el resultado es impactante y pensar que eso es lo que puede ocurrir si nos tragamos una pila así que por favor os pedimos que a partir de ahora si tenéis hijos en casa o sobrinos, primos lo que sea, intentéis recoger todas las pilas y guardarlas bien porque en cualquier descuido se la pueden meter en la boca y ocurre esta desgracia de hecho incluso en el paquete ponía que puede llegar a la muerte en solamente dos horas no es para tomarse la broma así que por favor si tenéis pilas usadas llevarlas al contenedor de reciclaje y el resto puedes guardarlas muy bien para que no ocurra ningún accidente y si no os creéis nada de esto ya sabéis, hacedlo en casa y comprobarlo con vuestros propios ojos porque vuelvo a repetir, ya se han dado varios casos al año de este tipo de sucesos así que nada, esperamos que os haya gustado este vídeo y que le deis un buen me gusta si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos suscríbete y si te has quedado con ganas de más pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí o por nuestro otro canal ¡Epsos de los kits!